Hola. 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 Por favor, el señor Daniel. Sí, a ver, espera un segundita. Gracias. ¡Chau! ¡Uy, ya está! Por favor. Sí, ¿quién habla? Le habla Juan Quintana, señor. ¿Qué? Juan Quintana. ¿Usted es Sánchez? Sí. Y dígamelo, señor. Señor, primero averiguo quién llama, quién soy. ¿Usted es Juan Carlos Sánchez? Entonces, atiéndame. ¿Quién habla? Otra vez, Juan Quintana, señor. Bueno, no te conozco, Juan Quintana. No, Juan Quintana las pelotas. Yo soy alguien que ha viajado con ustedes y resulta que me llevaron a... Bueno, me llevaron a dar la vuelta al mundo porque yo me había operado de catarata, no veía un carajo, y ustedes me hicieron dar la vuelta al mundo en el coche para después cobrarme por kilometraje. ¿Con quién me tengo que quejar? ¿Vos qué sos de la agencia ahí? ¿Eh? ¿Vos qué sos de la agencia? ¿De qué agencia? De la de Remis. ¿Quién carajo habla? No, ¿quién carajo habla las pelotas? Vos estás allí, que te quedás con los vueltos de los pasajeros, mirá que se sabe todo. Claro. Y aparte que te querés garchar a la mina de la recepción también. ¿Quién te dijo? ¿Y cómo? La venezolana, ¿sabés cómo está? La venezolana te ve a vos, te entras vos y se pone con el orto contra la pared. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Quién habla? Oíme. Vos fuiste al colegio, te enseñaron algo más de decir quién habla. ¿Sí? Bueno, ¿qué querés? Ah, ¿qué querés? Y dale, estamos en la misma. Con vos realmente yo pierdo el tiempo llamando porque reclamo. Es una remisería que te da la vuelta al mundo para cobrarte cualquier cosa. Te afanan, te estafan, te olvidás algo en el auto, lo tiran a la mierda o se lo guardan si es algo que vale la pena. Mirá hasta dónde estoy de nervioso que vos te estás haciendo el oso. Bueno. ¿Ya está? Ya está. Chao. ¡Ah, puta que te tiro! Está bien.